Música Tienes el alma de provincia, me abueles a limpiar hasta temprano Mábales de cara, fresca del río, son mi palo, no es tu caserío Guarda la cara, guarda la cara, huele a esa altura en tierra mojada Música No, solo los osaritos Hacemos tres con un suceso de pache para vivir en punto maría En los marianes de acelería, sueñando triste en melancolía Música Quiero decir una cosa Tú que conservas agua del pozo en tus mujeres septiembreos Guadalajara, guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara, guadalajara, guadalajara Guadalajara, 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 gu